Estás entrando al canal reggaetón Zona Norte Sueltala DJ ESCROW Poico Colectivo Seduction Beat Ay mami Vamos a darle perreo Oh my god, el maricón va a volar Yo soy un supleo, me gusta la mujer Estudió en quien reconoció En quien reconoció Este conoce lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? ¡Mamá pico aquí! Las conocí, las conifas Estuve y las cuidaron a mí Y le di, ahora le di Se me pusieron sal Y sigo volando con la luz Por lo que me guíe Una de ellas sospechó Y yo te despiché Pero yo jude con las dos Por lo que me guíe Una de ellas sospechó Y como quiero yo sigo Ella jugando con la luz Seducción ¡Ese morre viejo, retírense! Una niña fue A preguntarme al oído Que si vamos a cantar Yo le contesté ¡Ay, mami, qué pasa contigo! Vamos a rastrillarla Y una niña fue Con bochincheca en mi oído Que si estábamos peleados Yo le contesté Mami volvieron los cinco ¡Meone pa! ¡Rastrigo a su lado! Quiero decirte que usted está Rastatatá Como la motora Bien, bien, Willy Como siempre da Guavuzando, abundando de la cherry ¡Tú estás loca! Hola Yo soy no tan loca El de la primera El de la fórmula Que te hace bella que hay Saca, te rastrilla Acomódate El maloquillo de los cinco Vuelve a romper Venga que maricera Olvídate en perrea Ben chicharro nera Ya me contigo enredado Toma un poco pastala U baja bella que hay Maricera Olvídate en perrea Ben chicharro nera Ya me contigo enredado Toma un poco pastala U baja bella que hay DJ E-E-E-E-E-C-R-O Solo dejarte condenzo Déjame hacerte lo mismo Con Dembaus Canta guayarte los codos Pelear de cualquier modo Si yo solo Cuida con lo mío Yo cuido lo mío Baila con lo mío Con Dembaus Estudio E-E-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E-C-R-E DJ NECRÓ Los verdaderos dioses del flow DJ Dale meneo a la caderita Dale meneo a la cinturita Dale meneo a la cinturita Yo te tengo una sorpresita Voy por ti así que sí, cálmate Y cálmate Y muchas cositas Muchos niños desde el cielo Hoy nos vamos de choque Compra lo que quieras Muchos manis, muchas cancheras Marendas, tapas, mami, lo que quieras Que hay que pagar tal mami Hoy nos vamos de choque Marendas, tapas, mami, lo que quieras Vamos nosotros a la cintura La cintura, la cintura, la cintura La delante, la cintura Vamos nosotros a la cintura Confección de los ojos d'entranme La cintura es una cintura Y aquí 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 Cintura, la cintura, la cintura, la cintura Tanta, la cintura, la cintura, la cintura Tanta, la verdad que es una cintura Dale mami que ese carro lo que estas de foto Suelta Ponte me alí Ponte mi alí Ponte mi alí 7Sinch 3J Dida Shushes Gustav Quedas 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 Tira, 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 tira Nunca se quita, se quita la ropa Solo se toca, se vuelve loca Ella es mi favorita, la de su boca No hago lo que rica, no hago como la poca Estuvo diferente, cuando la tengo Permitimos seducción al mío Ahora sí papá, que nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Que nos fuimos hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo 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 Hasta abajo